¡Suscríbete al canal! Y bueno, estaba grabando nomás que me hablaron y tuve que cortarlo Este güey con el que voy a hablar, le vamos a ayudar a llevar algo, no sé qué chingados Me gustaría poder hacer mis entregas más a menudo, pero el camino se está volviendo peligroso ¿Pasas por aquí de camino a Alto Rothgard? Yo mismo estaba a punto de hacer una entrega por allí Suministros de comida principalmente, como pescado seco y carnes saladas Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir Antisociales como yo comprenderé, ¿ah? Bueno, tenemos una especie de acuerdo Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva El problema es que mis piernas no son lo que eran Y subir los 7000 escalones se cobra su precio ¿De veras? Muy amable por tu parte Ten, toma esta bolsa de suministros En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas Deja la bolsa dentro y habrás terminado Ok ¿Me puedes contar algo sobre el auto Rothgard? Bueno, la ocasional manada de lobos o algún descarriado Pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar No debería suponer un problema para alguien como tú Además de eso, mira por donde pisas Con tanto viento, las escaleras pueden ser traicioneras Ok He estado varias veces en el monasterio Pero nunca había visto a uno de los barbas grises Aunque no es que me importase Al ser los maestros del Zuhum Podrían matarte pronunciando una sola palabra Bueno, no es que fueran a hacerlo Parecen pacíficos Pero yo no los puedo cambiar Muy bien, pues vámonos Ten cuidado allí arriba Vámonos, bandiores Hay un pinche troll Ahí por donde llegué No, no lo enfrenté De hecho me bajé por la cascada Hay una puta cascada por allá Oh, mierda Ya vieron eso que está hasta allá ¿Qué es eso? Bueno Aquí hay una cascada Y de este lado hay otra Y bueno Cruzando el río hay una cueva Con un pinche troll Ay, güey ¿Qué es eso? Ah, no mames Es un oso Aguanten Vamos a ver Si lo puedo matar Para sacar Experience ¿No? Son las de hierro Espérenme Estas no Las de hierro no Tengo un chingo de las otras Un juego de las otras Voy a ir con el pinche madre No te muevas A huevo le di Ay, cabrón No mames Ya se dejó Cayetano No sabe dónde estoy Ahí está No mames Vete a la burger ¿Viene para acá? No mames Ay, güey Ay, güey No mames Ay, güey No mames Ay, güey No mames Ay, güey Venga, güey Venga ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo se regresó? Venga, punto Vente, vente Ah, se buggeó Ay, no No, no se buggeó No se buggeó Espérate, cabrón Ayuda, mijo Ayuda, mijo Ayuda, mijo Ayuda, mijo Ayuda, mijo Ayuda, mijo Ay, espérame, espérame Uy, un salpazo Y valgo madre A la verga Pinche oso De mierda, güey Vamos a chingar Los uno de estos Ay, pinche Puto Roba kills Chinga tu madre Parece que ese güey Juega League of Legends Es bien puto Me robo el kill, güey Ah, que su pinche madre Pichu mano Puto, güey Yo le bajo todo Y ese güey un flechazo Y lo matan No, mijo Este güey ¿Qué pedo? Hoy traía varias cosas, eh Ah, era mujer Ah, no, es hombre Es hombre Pero trae dos tun ¿Qué pedo? Vean bastantes cositas, eh Este cabrón Pinche oso Hijo de la chingada, güey Y digo, ya cuando seas muy chingón aquí Yo creo que puedes meter a las cuevas de los osos Y repártela, ¿no? Con todos Ok, aguanten Armas ¿Cuál me llevaré? Ah, no, pues me clame Esa no Armas Esta me voy a llevar ¿Y qué creen, chavos? Que sí me estoy convirtiendo en vampiro No me he pasado dos veces Vale, madre A ver, déjenme checar algo ¿Dónde era? No, aquí no es No, estaba acá Horas dormidas Horas de espera Han encontrado cofres Mejoras de habilidad Máximo oro acumulado Caballos adquiridos Ah, por cierto Cuando venía por la montaña Me encontró un caballo Y un güey muerto Tengo ahí varias tonterías O sea, que no sirven mucho Pero va Esa es la esquina Tira de procesaciones Oborros universos Combate Misión Misión es Objetivo Vario Estructuración ¿No lo ven ustedes? ¿Qué luego dice? Magia No, pues no Artesanía Y crimen Cerraduras abiertas Asaltos He hecho ocho asaltos Tómala, güey Me van a violar A darle papis Y por aquí Creo que había lobos Ah, hija de la Tomes Huah Parta, puto Siete mil escalones Puta Y aunque no lo crean El juego es súper random Ah, chinga A ver Si le puedo dar Es la mera jeta, güey Cagado Y bueno ¿Por qué me refiero A que el juego es súper random? En el primer Skyrim Que destacé Que ya era vampiro Las cosas eran diferentes Ah, casi, casi en la No, sí En un cachete ¿Qué está? Ah, hijo de la verga Me espantó Ahí, ahí es el puto ¿Qué? Como que me embistió ¿Vieron? Porque eran las cosas diferentes Miren, esas cabras En el otro Skyrim Eran blancas Eran montañeses Pero de la nieve Y aparte Habían unos lobos Ahí en esa esquilita Y ahora no salieron Ahora cabrón Y ese güey ¿Estás rezando? ¿Qué pedo? Si tomas el camino Que va hasta Alto Roza Ten mucho cuidado ¿Necesitas algo? ¿Algo de esas? ¿Qué estás haciendo, bichitas? Me gusta pasar el tiempo Aquí arriba Subir los escalones Meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal Cazar algo por el camino Cazador No, pues chido tu pedo Ahí nos vemos Y véanos En el otro Skyrim A mí aquí ya por esta parte Ya había tormenta De nieve bien cabrona ¿Por qué me voy con la espada? ¿Por qué no me vaya a salir Un hijo de la chinga? ¿A qué les dije? Aquí ya está Oh, verga No, mames Toma Oh, qué pedo Me bajó un chingo de vida Ah, que por cierto Ya había subido de nivel Se me había olvidado decir Ah, chingao Aguante Y no sé Güey No, pues vida Siempre es buena la vida Y aún así Dice que tengo baja la vida ¿Qué pedo? Restauración Ok ¿Esto qué es? Faltan un chingo de grimorios ¿Saben qué? Quiero Ah, miren Oh, este es el que nos hacía mal Harta de bloquear con escudo Un arma de golpes del enemigo El bloqueo reduce el daño Y el desequilibrio causados por los ataques Oh Este Era el que nos hacía falta Con Alixa Vámonos Ah Se me subió todo en putiza Qué loco Está guardada esta madre Qué loco, eh Ah, también Otra vez Vale, güey Comes, papá Comes Este Encontró unos güeyes quemados en una choza, banda Que decían que se iban a ir Porque vieron al dragón Y un Bueno, el señor decía Según El esposo Ay, güey Me espanto, hijo de ladrón Oh, la montaña está allá Vean Este, según el güey este Decía que Si no le hacían nada No le iba a hacer nada Pero miren Quedan quemados Vean un chingo de cosas Estas madres las puedes leer Pero no tienen nada interesante Son como pinches presagios estúpidos De los güeyes de aquí Que viven aquí hasta arriba Ah, saben que me acabo de acordar Algo bien cabrón Ahorita lo van a ver Con sus ojos Y cosas Muévete, puto Arre Arre En la próxima Yo creo que ya le subimos el aguante Porque Si tenía muy poco Ay, güey Y aquí Ah, es para allá Pues ya chinga Hay aquí para donde Nada, pues pinches Siete mil escalones Unos en bajada Y otros en subida Pues así hay un chingo De escalones Total De ser como cinco mil De subida Nada más ¿Qué pedo hay aquí? Ah Oh, mierda Hay alguien ahí Si no se pone mamón Nada, está como rezando ¿No? Si tomas el camino que va hasta alto Rodgan, ten mucho cuidado con los lobos Apártate de mí ¿Sí? Estaba justo en el exterior de paraje de Ibar cuando sucedió Es un momento emocionante No había sucedido nada igual en varios siglos Ya me largo Hasta la próxima Ya nomás Qué chingón se ve este pedo, eh Y es aquí donde les digo Chinguen a su madre Pinche pedo Aquí sale un pinche troll de las nieves Pero está bien locochón Miren, creo que está hasta allá el güey Sí, ahí está Ahí no le estoy apuntando Ahí está el hijo de la chingada ¿Creen que lo pueda matar? Hijo de puta Bueno, para empezar Vamos a agarrar las chingonas Hijo de la vea ¿Puedo cargarla? Ah, qué fresa Sí puedo cargarlo Ahí está Ay, güey Sube de nivel Papá, no manches Ah, la verga, güey No, 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 no Bueno, le voy a dar unos pinches flechazos Para irle bajando a la vida Es que no sé qué tan cabrón es este güey Donde me vean cabrón Ya chido Oh, ven Eso de la discreción cuando pasa Es porque el güey está volteando para acá Oh, shit No le di ¿Viene para acá, hijo de la verdad? Oh, ahí está Dice oculto ya Ahí está el hijo de la chingada, güey Ah, sí le di Aguado aquí Ahí viene el hijo de la chingada Uy, güey No mames, no mames No mames, llegó muy rápido Qué pedo Se trabo el sonido Atuendo, no armaz Hijo de la verga, güey Déjame bajarle lo más que se puede Se trabo, se trabo el güey ahí Chique, su madre No, 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 no Es que este güey baja un putazo Baja bien loco Su madre, güey Más, papá Es que ese calletán no Ay, güey Ven, 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 mi vida No mames Hijo de la puta madre No mames Uff, voy a Perdón, vergas Uy, güey, no mames Raza de troll Mis flechas Hijo de su puta madre Uy, güey, tiene tres ojos Hijo de la ñonga, güey Y fíjense que el otro, el negro El que no es de las nieves Me costó más trabajo Está bien difícil el otro cabrón Armas Armas Sí Voy a ver esta puta Oh, espérate Putazos no Voy a ver esta piscina ¿Para qué chingas la compré? Aquí ni se nota que es verde Un chetrol Hijo de la chingada Sí, hay algo aquí por lo menos Eche troll No mames No hay nada Les digo, no El otro me costó un chingo Ah, está ya El otro me costó un chingo De trabajo En el otro Skyrim Pero trabajo Yo era nivel 11 Y me costó Cabrón, eh Eche mundo lleno de trolls Voy a salir otra marrada, güey Ya me lo llegamos, eh Ya me rico Confiéndose con ese pinche frío Y esta chava así como si nada No mames Vamos a cambiarle el casquete Casquirri, ¿no? Casquete corto Creo que se ve más chido con este, miren Pinche troll, no manches Puta madre, eh Ya es el último Ya está aquí a la vuelta Según yo Uuuu Uuuu No sé Ah, chingón, banda Sí lo matamos Con un chingo de flechas primero Porque si no Ok Ahora sí, ya la vuelta para allá La vuelta ya está, ¿vale? Yo recuerdo que era esto, sí O estos pilares Que están aquí Ven, ahí está Yeee Yeee Creo que tengo que dejar Pescado, no sé qué madre, ¿no? La ofrenda a esos güeyes La comida a esos güeyes Bueno, es que también Con este frío ¿Tú crees que se va a desmadrar la comida? No manches No fue vacío No está vacío Ah, no mames Si, si me lo llevo Ah, déjame checar algo Ok, aquí no es Es aquí Misiones Ah, este no lo he hecho Güey, es muy importante ¿Cuánta A la guardia roja? ¿Cómo de hombre? Esa se llama La vengo buscando No Es esta la que quiero, güey Ajá, ¿y cómo la veo? A ver Se supone que los tenía que dejar Allá adentro Pero pues no No me dice qué pedo ¿A dónde es? ¿Es este el que estoy haciendo? Ah, ok Ah, sí Ahora resulta que Si es del otro lado Vale, mierda La otra vez que Que tuve Skyrim Les digo que es bien random Si, era la entrada Por aquel lado Es lo mismo, pero Ya saben Mano izquierda Mujeres Mano derecha Hombres Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que Una era concluye Primero veamos Si realmente eres Sangre de dragón Oigamos Esa voz tuya Soy el maestro Arbier Hablo en nombre de los barbas grises Ahora dime, Sangre de dragón ¿Por qué has pedido? Estamos aquí para guiarte En tu búsqueda Igual que otros barbas grises Ya intentaron guiar A los sangre de dragón Que te precedieron Por supuesto Desde que Akatos Otorgase su don Por primera vez A la humanidad Ha habido muchos Otra cosa es que tú seas El único sangre de dragón De nuestra era Eso no nos corresponde A nosotros averiguarlo Eres el único Que se me ha revelado Hasta ahora Eso es cuanto Puedo contarte Es un honor Para nosotros Dar la bienvenida A un sangre de dragón A Alto Rozgar Haremos todo Cuanto esté En nuestra mano Para enseñarte A usar tu don Y cumplir así Tu destino Solo a ti Te corresponde Descubrirlo Nosotros podemos Mostrarte el camino Pero no Donde acaba Ok Ya has demostrado Que eres sangre de dragón Tienes el don Ni nada Pero Tendrás la disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir el camino Que se abre ante ti Eso aún está por verse Sin entrenamiento Ya has dado Los primeros pasos Para proyectar Tu voz Te otorga Te otorga Una capacidad Innata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta De poder El maestro Eidnard Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza implacable Ro Significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con fus Fuerza Para enfocar Tu zoom Con más precisión Ro Aprendes nuevas palabras Con tu maestro Si no lo tienes Pero aprender Una palabra De poder Es un primer paso Debes practicar Sin cesar Para desbloquear Su significado Y poder usarla En un grito Y así es Como los demás Aprendemos gritos Como sangre De dragón Puedes absorber La fuerza vital Y el conocimiento De un dragón Caído Como parte De tu iniciación El maestro Eidnard Te permitirá Acceder A su comprensión De ro Y así es De la fuerza De la fuerza Implacable Para atacar Los objetivos Cuando aparezcan O esa invocación Que hacen esos veis Está bien mamona Otra vez Y... ¡No! ¡Ah! ¡Pus! ¡No! Gigi Carmel Te vas a caer Te voy a un jarón En tus patas Aprendes deprisa Otra vez Y... ¡Ah! ¡Pus! ¡No! Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho potencial Sancre de dragón La prueba siguiente Tendrá lugar En el patio Sigue al maestro Borg Borg ¿Quién es Borg ¿Quién es Borg ¡Órale! Yo nunca me he metido En este casillo A investigar A ver qué hay Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo El maestro Mori Te enseñará Un Que significa Torbelli Un ¿Quién? ¿Dónde? No Debes oír la palabra En tu interior Antes de proyevitarla En un zoom Ahora veamos ¿Cuándo tardas en dominar un nuevo brinco? El Maestro Gontar te hará una demostración de torbellino arrollado después de tocar a ti. Maestro Gori. ¡Vex! ¡Vex! ¿Qué? Quédate a mi lado. El Maestro Gori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollado. Ok, aguanten. No lo tengo, ¿sí? Ah, está acá. Ok, sí me salió. Tu rápido dominio de un Zubun nuevo es... impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... No, ya lo creo que no. Pero ten cuidado. Intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría. ¡Oh! Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. ¿Última prueba? Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. ¡Guau! ¡Qué loco! ¿Por qué han vuelto los dragones? ¿Ya han vuelto conmigo? No. No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. LOL. ¿Qué es eso? Bien. Así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. ¿Qué significa ser un sangre de dragón? ¿Por qué los gritos se emiten por...? Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Guinareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para así quiera aprender el grito más básico. Si tu mano, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. O... Porque envuelto, nadie no me interesa, ¿qué significa ser el sangre no me interesa? Somos cinco. El líder Barthornax vive en la cumbre de la garganta del mundo. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Como ya te he dicho, sabrás que ha llegado el momento cuando tu voz te permita abrir el camino hasta él. ¡Oh! Respira y concéntrate. Oye, está bien alta la mujer esta, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo. ¡Ay, güey! Está bien, mamón. Se me puso a rezar ahí, ¿a quién sabe qué pedo? Pues vámonos, banda. Vámonos, que aquí espantan. Y neta, no he subido de nivel. A ver, aguante. No manches, me faltó una cosita de nada para subir de nivel. Ay, cabrón. Oigan, ¿de veras, y el pinche paquete ese? Ah, que labor de... ¿Dónde chingado se deja? Ya me iba a ir bien conchudo y no manches, no, no he hecho eso. Que los cielos te guarden. No manches. Ya cállate. No, pues aquí no sé qué pedo. Miren ahí otro, güey. ¡Jarronazo, putos! Oh, es que dice robar. No, pues no. Órale, qué bonito templo al chile. Oh, aquí están sus cámaras. Puta, así bien simples sus camas. Me pregunto, ¿tendrán algo bien cabrón? Una espada bien loca, o no. Un escudo bien... Embrujado, hechizado, bien cabrón, shiggis. Es lo que no sé, güey. Según... Ah, que la verga. A ver, déjenme ver. Antes de irnos, ¿no? Oh, ahí estaba, ¿no? Aquí están estas madres, ¿pero dónde chingados? ¿Las dejo? ¡Ah, que la burguesss! ¿Qué? Los demás no hablan. Sus voces son demasiado poderosas como para que puedas soportarlas. Oh, qué loco. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Que los vientos te guíen. ¿Aquí cómo...? ¿Dónde lo dejo, güey? Aparte ya se me cago el gameplay, o sea, qué pedo. ¿Aquí qué pedo? Pero hasta acá... No. ¿Jarrones o putos? No, se me hace que aquí no es. Oh, por aquí, miren. Su salón de... de bebida y todo ese pedo. Sentarse... No. Ah, que la canción... La canción... La agarra a los dragones... No. Se me hace que es en el pinche cofre ese. Está afuera. No creo que sea aquí. Es que aquí no me dejo hacer nada. Wuh. A ver, te espero, no. Aguanten, aguanten. Aquí... Luego misiones. Varios. Corna de Jorgen Ok, luego aquí ya Pues aquí, ah miren Como chingados ven aquí ya Y aquí hay que dejar Atuendo, comida, ingredientes ¿Dónde estaban? Marios, ¿no? Por aquí, por aquí No puedes equiparte No lo quiero equipar, cabrón Favorito, dejar R Ah, ya Que estupidez Cabrón Y bueno amigos, hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más Skyrim Bye bye